Estamos en Saúl y Viejo Bus con Pedro Uliambre, precandidato a presidente comunal justamente de Saúl y Viejo para robar lo que es la banca. Bueno, Pedro, te agradecemos estos minutos. ¿Cómo estás viviendo este domingo ya, mediodía, cuando quedan horas para que finalice lo que es estas elecciones, estas primarias, a partir de las 18 horas? ¿Cuáles son tus sensaciones? Todo bien, gracias a Dios, todo tranquilo. Bueno, confiando a la gente que vote. Es importante que sea todo con tranquilidad, realmente lo estamos viviendo eso. Y bueno, después vemos quién gana, pero lo importante es que todas esas cosas lo vayan con la tranquilidad que tienen que tener porque yo las paso, donde después se define quién va a ser presidente comunal. Es el mensaje que la gente se acerca a votar, ya saben cómo está el país, a quién van a elegir, pero creo que es el mensaje principal de que es un día de celebración. Digo, estamos en democracia para que dé su voto, digo, el ciudadano, en el caso de Saúl y Saúl y Viejo. Sí, seguro. Es la libertad de votar, la libertad de elegir cualquier candidato. Espero no equivocarnos, pero bueno, yo creo que la gente hoy tuvo una decisión bastante importante donde el elegido va a tener que hacer las cosas bien. de tu parte, digo, las perspectivas son las mejores para continuar siendo lo que es el presidente comunal de Saúl y Viejo. Sí, creo que sí. Las perspectivas son muy buenas, la gente lo ha demostrado siempre que esta gestión ha trabajado muy certamente. y eso de laburar al lado del vecino, de trabajar al lado del vecino, creo que es lo más importante. Y lo estamos haciendo nosotros. Hay un montón de cosas para seguir mejorando, pero a la vista es todo lo que se hizo en estos casi cuatro años que estamos trabajando en la Comuna. ¿Cómo sigue el domingo? Ahora, ¿almuerzo? ¿Qué hay de menú? No, sí, nos juntamos a comer un asadito con los muchachos y después seguimos llevando gente porque es un distrito muy largo donde tiene varios lugares de votación, así que se nos complica bastante. Pero bueno, hay que tratar de no comer mucho y seguir para que la gente pueda llegar a su lugar de votos. Te saco un poco de las elecciones y te digo, ¿hubo tiempo para relajarse? No sé si miras series, miras películas, que no puedes recomendar. No, relajar no, no. Por ahora creo que era todo hablar con los vecinos y tratar de descansar lo que más se podía. Pero creo que hablar con los vecinos eso se llena de cosas y trabajar con ellos al lado es mucho más importante. Por último, ¿algún libro que puedas recomendar quizás para leer, para despejar un poco la mente? Últimamente no estábamos leyendo nada porque, como te digo, lo que es la campaña te lleva a no tener tiempo, a mirar a no tener tiempo con tu familia, era llegar a la casa y descansar. Pero bueno, ya después, en la próxima, vamos a ver si podemos tratar de leer un libro para que lo pueda tranquilizar y todo eso. Muchísimas gracias, Pedro. Un abrazo. A la palabra de Pedro Gulliambre, quien obviamente va a renovar lo que es la banca, en este caso es el presidente comunal de Saúl Seviejo, y obviamente nuevamente se postula para ser precandidato otra vez de lo que es la presidenta comunal de Saúl Seviejo, está a punto de emitir su voto. Perfecto, completísimo el informe, llevemos con imagen cómo se van desarrollando las elecciones allí en Saúl Seviejo, con la palabra de, bueno, este precandidato que busca renovar lo que es la presidencia comunal allí de Saúl Seviejo. Sigo completísimo. Juli, volvemos en un ratito. Dale, Gus, un abrazo. Un abrazo. Esto estaba Julián Brochero en Nuestra Unión.